¿Qué tal? Pues muy buenas tardes de nuevo y aquí con un personaje de la vida empresarial, política, alturista de Quintana Roo, don Carlos González, muchas gracias por permitirnos platicar con usted. Al contrario, muchas gracias por esta entrevista y desde luego felicitarlos porque ya llevan mucho tiempo aquí en Quintana Roo transmitiendo y eso me da mucho gusto porque tienen mucha mucha afluencia, mucha mucha concurrencia de verdad. Mucha gente me habla de este programa. Muchísimas gracias. No, no, no a sus órdenes. ¿Qué proyectos, cómo ha sentido usted estos años de gobierno, lo que está pasando, esta transformación que nos dicen, que nos platican como empresario? Bueno, mire, como empresarios, la verdad es que tenemos que agradecer la gestión que se ha llevado a cabo de nuestra gobernadora para con el gobierno federal. Yo creo que en la historia de Quintana Roo nunca se había logrado lo que se está logrando en estos dos años y en el año que viene con respecto a inversiones que no son únicamente para Cancún, sino son para todo el estado. Y desde luego, muy importante, la respuesta que ha tenido la presidenta municipal de Cancún para con esas obras porque una cosa es que llegue la obra y otra cosa es el darle solución a la vialidad. A la problemática que esto significa, que es un gran beneficio. El puente será un gran beneficio para el puente de la Laguna Núcleo. Desde luego ya el ir al aeropuerto ahora ya se disfruta, el ir al aeropuerto era verdaderamente un sufrimiento, no solo para nosotros, sino para los turistas que nos visitan. Todo esto que se está llevando a cabo con los semáforos, el ya manejarlos en forma inteligente, como se mueve en cualquier, como se hace en cualquier ciudad que tiene la movilidad que tiene Cancún, es muy importante. Bueno, usted se habrá topado mil trabas para lograr todo lo que ha creado con el gobierno federal, los permisos, el burocratismo. No había una relación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal y eso empantanaba las cosas. Definitivamente, definitivamente creo que estamos en un momento extraordinario para poder seguir creciendo y sobre todo reinventarnos, porque usted sabe que la actividad turística pues depende mucho de la gente que llegue y que se vaya satisfecha, porque la promoción que mejor podemos llevar a cabo es la de boca a boca. Y una gente que se va contenta de Quintalarró es una gente que nos va a recomendar. Y esa es la mejor promoción. Podemos hacer muchísimo ruido, pero si la gente no viene y está satisfecha, la realidad es que es poco probable que tuviéramos la ocupación que tenemos ahorita, que no nos podemos quejar. Es extraordinaria con respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Viene una nueva naviera del Grupo Israet. Viene una nueva naviera. ¿Esa va a ser solo Playa Cozumel? No, 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 ya está funcionando de aquí a Isla Mujeres y va próximamente, empezará de Cozumel, de Playa del Carmen a Cozumel. Pues, algo más que desee compartir con nosotros. Nada más, felicitarlos nuevamente a ustedes y desde luego esperar este, que estoy seguro será un gran informe. Bueno, pues, voy a decir que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.